Cosplays, artistas del cómic, manga y dibujos animados, entretuvieron a centenares de personas que se presentaron al evento más esperado del entretenimiento este fin de semana en el Parque de la Industria. El Comic Convention contó con la presencia de personalidades de artistas de televisión como la voz en español de Homero Simpson, la voz de los cuentos clásicos de Disney, un escritor de Marvel Comics, entre otros personajes sobresalientes. A la fiesta, muchos de los fanáticos del cine y de programas de televisión animados se presentaron disfrazados de sus personajes favoritos. Entre héroes y villanos, resaltó Batman, Wolverine, Darth Vader, fueron los más ovacionados.